Dragon Ball GT ha sido la oveja negra de la franquicia de Dragon Ball durante bastantes años. Sin embargo, esta misma a pesar de no ser muy querida por los fans, tiene elementos maravillosos e inolvidables. Entre ellos se encuentra la música, openings y endings, que por tantos años nos han maravillado. En esta ocasión les traemos la revelación del por todos estos años misterioso cantante del opening Mi Corazón Encantado y el ending Mi Caprichoso Eres Tú. Siendo que este era un misterio para todos los fans, y solo se tenía como referencia a un tal Isandro. Estas canciones habían sido interpretadas por César Franco, en covers, por los que muchos pensaron que él era el intérprete original. Sin embargo, los que tenían conocimiento del tema sabían del misterioso cantante y que este no era el señor César Franco. Y durante muchos años la búsqueda continuó sin resultados, hasta que hace poco el día hoy 14 de mayo, te traemos al recién descubierto intérprete original de Mi Corazón Encantado, y caprichosa eres tú. Luego de más de 20 años, su nombre es Aaron Montalvo. Es intérprete original de los temas de Dragon Ball GT. Este fue descubierto gracias a un comentario que él mismo hizo en una publicación que buscaba al cantante. El comentario en cuestión es el siguiente. Hola a todos los seguidores de dicha página, primeramente quería hacer un recuerdo de cómo me enteré de todo este asunto. El caso es que entré a mi perfil de Facebook y vi bastantes solicitudes filtradas, que preguntaban sobre si yo era el intérprete de dicha canción en Latinoamérica. Me llamó mucho la atención y contacté con Francisco Fragoso Monroy, además de otra persona que me mandó el link de la canción preguntándome lo mismo. Y pues, así es, resulta que yo Aaron Montalvo la interpreté hace bastante tiempo. Realmente no hice muchos doblajes, pero en una ocasión Marisa Delay me llevó a unos estudios de doblaje. Y créanme que fui vocalista principal en la obra de Rockuman, Cristal de Acero y también soy compositor. Entre varios temas de discos que grabé, tengo un estudio de grabación y esa es mi voz. Un saludo a todos y no busquen más. ¡Hasta pronto! Como pudimos ver, una larga búsqueda finalmente llegó a su fin. Y tras años de esto, el mismo compositor se enteró y salió a la luz. Posiblemente en un futuro pueda grabar algún tema de Dragon Ball Super, ya que este es un actor activo. Así que esperemos pronto escucharlo de nuevo interpretando nuevos temas de Dragon Ball. ¿Quisieras escuchar a este gran compositor en el futuro? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Además, en la descripción te dejaré el video que él subió interpretando la canción para comprobar que él era el cantante original. Y bueno, esta ha sido toda la información más actual referente a Dragon Ball. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un abrazo a la cola de Gohan, con mucha fuerza y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!